Muy bien, la información nos solicita desde Caballito, la cancha de Ferrocarril Oeste. Allí está el señor Augusto Rackijar con la salida a Brown del vestuario. Racky. Muchas gracias, Ema. Bueno, y le agradecemos la amabilidad a Agustín Colasso. Yo decía en la transmisión, gracias Agustín, buenas noches. Hoy no dormís, seguramente, en el micro. Va a ser difícil. Mucha bronca en lo colectivo y en lo individual con esa jugada que les pasa a los goleadores. Tenés la chance de meterla y cuando pasa lo de hoy, bueno, esos infortunios que el fútbol da. Sí, hola, buenas noches. Sí, con bronca por cómo se dio el partido, también la expulsión de nuestro compañero. Y así mismo tuvimos posibilidad que me quedó esa clara, que yo creo que también podría haber controlado. Pero bueno, después tuvimos otra y son cosas del fútbol. ¿Le pasó al Pampu después en la siguiente? Sí. Tranquilo, porque dejamos todo, con uno menos todo el partido. Que eso fue lo importante. Hasta el último estuvimos buscando el partido. Pero sí, nos vamos con esa tristeza y amargura también que no pudimos llegar a un punto o tres puntos a casa. La bronca es que en todos los partidos que han perdido puntos, siempre fue por la mínima. Es como que nadie tiene esa superioridad, salvo el partido de Jujuy, donde quizás el equipo, o con Baipú como local, donde sufrió el equipo esas cuestiones. Siempre por la mínima y en partidos muy parejos, Brown termina penando en puntos muy importantes. Son 15 fechas, son 45 puntos, Brown sumó 20. Después del arranque que había tenido, me imagino que en lo interior, en lo que trabajan semana a semana, se plantean este tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que también son por detalle. Porque es como decimos, no nos merecemos perder, aunque sea un empate. Pero bueno, hay cosas que le pasan a otro equipo también que es por detalle. Podés jugar bien todo el partido, pero si te meten una, no hay vuelta atrás. Pero bueno, eso lo trabajamos la semana y hay que prepararse para lo que viene. Fue fatal el desenlace de la falta de García, la expulsión temprana, 14 minutos nada más. Habían armado un esquema distinto más allá del planteo, pero con dos hombres creativos como son Rolet y Ezequiel González. Todo se desdibuja y tratar de revertir la situación. Sí, se notó después de la expulsión que ellos también empezaron a manejar mal la pelota. Yo creo que si hubiésemos mantenido los 11 en todo el partido, hubiera sido diferente. Pero bueno, hay cosas de fútbol. Semana corta ahora, para revertirlo rápido en casa y volver a encontrar tres puntos como local. Algo que mostramos muy bien la semana anterior y donde les venía costando mucho. Sí, ahora prepararse para lo que viene y hacerse fuerte el local. Muchas gracias, buen retorno Agustín. Gracias por los minutos. Gracias a usted. Federico Mancinelli, buenas noches. Una noche que no pudo ser justamente buena para Brown por estos inconvenientes, la expulsión, chances que tuvo para empatarlo. Y otra vez por la mínima y en los detalles que se termina quedando con las manos vacías. Es el dolor más grande que me parece que tienen en este retorno a casa. Sí, sin duda. Bueno, ahora seguramente yo voy a ver el partido porque estoy acostumbrado a hacerlo. Vamos a ir hablando en el micro en la vuelta. Sí, dolor, tristeza porque el que vio el partido vio que fuimos superiores, que tuvimos la pelota con un jugador menos. Pero bueno, lamentablemente esto no es de posibilidad. Esto es con goles y a nosotros nos metieron uno. No pudimos hacerlo. El gol del empate que creo yo hubiera estado también bien. Así que habrá que dar vuelta en la hoja rápido. Lo pensaba mientras te esperaba, porque me imaginaba, digo, como capitán es palabra autorizada para hablar de este momento. Te ha tocado distintas rachas, distintos equipos, distintos presentes, copas internacionales y de todo, con tantos años en el fútbol. De estas rachas, de estos momentos, de estas situaciones, se sale no solamente trabajando, sino también trabajando desde lo psicológico, charlando con los chicos más jóvenes, de pensar que una definición debajo del arco no es la muerte de nadie y que el fútbol tiene estas cosas también. Sí, sin duda. Lógicamente, ahora uno está con bronca, está con mucha bronca. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Son detalles, esta categoría de detalles. Hay que aprender rápido, hay que aprender rápido para no volver a pasar por esta situación. Pero viendo el vaso medio lleno, me quedo con el partido que hicimos. Jugamos de visitante contra un gran rival que le sacamos la pelota con un hombre de menos. Y volvemos a repetir, el que vio el partido creo que sabe que podríamos haber ganado o empatado el partido. Pero bueno, lamentablemente volvemos a lo mismo. Esto es el resultado. De hace varias temporadas que se da en la primera nacional y que cualquiera le gana a cualquiera, en cualquier escenario y demás. Este año me parece que se potencia incluso eso, ¿no? Sí, sí. Si vos te pones a ver la tabla, hay muchos equipos en uno o dos puntos de diferencia. Porque son detalles. Porque son detalles. Es una categoría de detalles. Entonces ahí es donde tenemos que aprender, trabajar, corregir y tratar de que esos detalles no sean favorables a nosotros. La última que me queda y en base a tu respuesta. Quizás es para otro momento o para otro tipo de charla. Pero esto de mirar rápido el partido, en la vuelta, en el micro y demás, es parte de la etapa que sigue a futuro para vos en algún momento. Mirándolos desde el banco, desde otro lado, pero abrazado el fútbol como lo has elegido siempre. Sí, seguramente a uno... Bueno, ahora estoy disfrutando. Miraré el partido porque quiero ver... De obsesivo y de porque lo vivís intensamente todavía y eso vale la pena. Sí, de los errores. De los errores porque creo yo que uno tiene que aprender de las cosas que hizo bien y de las cosas que hizo mal. Tratar de no volver a cometerla. Entonces aprovechar el tiempo para aceptar la derrota, tratar de masticar bronca y después, bueno, ya llegar a Madrid y pensar en el partido del domingo. Ahora sí, la última. Para el hincha que está del otro lado, es muchas veces de mago de nuestra parte pedirle a ustedes una palabra para ellos y demás. Pero el que hace un par de semanas salía a la calle para festejar un triunfo histórico en el Clásico y que hoy tiene una bronca bárbara, pero sabe que el domingo tiene que acompañar porque la revancha está en seis días nada más. ¿Cómo se le llega con una palabra de aliento esperando ese aliento permanente que ellos tienen hacia ustedes? No, agradecerle. La gente hay que agradecerle porque nos acompaña. Desde el primer partido que yo jugué acá nos ha acompañado en todos los partidos, independientemente de los resultados que hemos conseguido, que hemos tenido un muy buen inicio, una racha más o menos negativa. Y ahora estábamos ahí porque habíamos ganado la semana pasada. Esto es muy largo, pero pasa muy rápido. Entonces me parece que cada uno de su lugar tiene que aportar un granito de arena para que a Brown le vaya bien. Y me quedo con eso que decías, que lo estás disfrutando y vale la pena entenderlo de esa manera, que es un juego y también hay que disfrutarlo a pesar de estas cosas que también son duras en el momento. Muchas gracias, de verdad. No, por favor, gracias a usted por la nota. Gracias. Federico Mancinelli, muy claro en los conceptos.